¿Qué tal mi gente? Mala noticia, el rey Carlos III tiene cáncer, acaba de ser diagnosticado, es el primer día de tratamiento, última hora de sang, comenzamos. Bueno, la verdad que una pena, ¿no? Una pena que parecía que iba todo bien, que bueno, parecía que era una operación de próstata, estábamos más preocupados por Kate Middleton y de repente nos enteramos de esto, ¿no? Tengo aquí traducida la página web de The Sun, el rey Carlos III diagnosticado con cáncer, dice el palacio de Buckingham, una lástima, ¿no? Ya sabéis que no me gusta dar este tipo de noticias, al final es lo que hay, no me queda otra. Al rey Carlos le han diagnosticado un tipo de cáncer, dice el palacio de Buckingham, no es cáncer de próstata, pero fue descubierto durante su reciente tratamiento por agrandamiento de la próstata. Es decir que, casualmente, y gracias a ese agrandamiento de la próstata, se han percatado con diversas pruebas, que ya sabéis que antes de operarse hay que, bueno, revisarte la sangre, el pipí, o sea, la orina, tal y cual, y ahí es donde se han dado seguramente, bueno, marcadores tumorales más altos de la cuenta, ¿no? El tipo de cáncer no ha sido revelado, pero según un comunicado, el de Palacio del Rey inició el lunes tratamientos regulares, es decir que en el día de hoy ya habría sido su primer día de este tratamiento, no sabemos exactamente cuál. El Palacio de Buckingham dice que el rey sigue siendo totalmente positivo acerca del trato recibido y espera volver a desempeñar plenamente sus funciones públicas lo antes posible. Bueno, nos alegra que al menos esté animado, pospondrá sus compromisos públicos y se espera que otros miembros de la realeza le ayuden a sustituirlos durante su tratamiento. Están encuadrados ahora mismo, ¿eh? Bueno, parece ser que Guillermo ya va a empezar, pero ahora mismo están encuadrados, ¿eh? No se comparten más detalles sobre el estadio del cáncer o el pronóstico. Sí, sí, estadio. Estadio significa el número, creo que es del 1 al 5 o del 1 al 4, tengo entendido más, creo que es del 1 al 5, y dependiendo del número, pues, del estadio que se le llama, puede ser, digamos, puede tener más esperanza de vida o menos, ¿no? Se puede ser más recuperable o menos. Bueno, el rey de 75 años regresó a Londres desde Sandringham en Norfolk el lunes por la mañana y el palacio dice que ha comenzado su tratamiento ambulatorio. Aunque pausará sus actos públicos, el rey continuará con su papel constitucional como jefe de Estado, incluidos trámites y reuniones privadas. Fue visto en un servicio religioso en Sandringham el domingo donde saludó a la multitud. Se sometió a un procedimiento de próstata en un hospital privado de Londres hace más de una semana. El rey había decidido hacer público su tratamiento de próstata con el objetivo de animar a más hombres hacerse controles de próstata, dijo el palacio en ese momento. Se dijo que estaba encantado de haber creado conciencia, esa alarma social para bien, ¿no? Digámoslo así, de que muchos hombres estuvieran llamando, preocupándose por sí mismos. Más vale prevenir que curar, ¿no? Sobre el tema y el sitio web del NHS informó sobre un aumento en los problemas relacionados con las afecciones de la próstata. Bueno, para muchos tipos de cáncer, la probabilidad de padecerle aumenta con la edad. Las cifras del Reino Unido sugieren que en promedio cada año, más de un tercio, 36% de los nuevos casos de cáncer ocurrieron en personas de más de 75 años o más. O sea, fijaros, ¿eh? Bueno, declaración de palacio íntegra. Bueno, esto no está traducido lastimosamente, pero bueno, básicamente lo que viene a decir es que, bueno, se le ha diagnosticado lo que hemos leído arriba, ¿vale? Básicamente eso. Se le ha diagnosticado un cáncer, no ha sido, no es un cáncer de próstata, no se ha detallado qué tipo de cáncer es, pero bueno, hoy habría sido su primer día y la verdad que es muy triste esta noticia, ¿no? Muy triste porque, bueno, esperábamos quizás otra cosa, quizás noticias sobre Kate Middleton y al final nos encontramos con un cáncer en el Rey Carlos III. Mi gente, en breve comienzo un directo. Intentaré tener algo nuevo, algo más, pero bueno, por ahora me imagino que no va a haber nada más. Pero bueno, mi gente, nos vemos ahora en un ratito. Saludos. 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 Saludos.